Wey, ¿por qué League of Legends necesita estar roto para funcionar? Muchos se han preguntado a lo largo de los años por qué League of Legends no se muere, por qué no deja de ser exitoso, no deja de tener números. Muchos youtubers, de hecho, cada dos o tres años dicen lo mismo de que LOL se está muriendo porque las visitas bajan o el público tiene menos interés, pero siempre hay algo que lo remonta. Ya hablé en un video pasado, el por qué LOL no está muerto, pero no indagué en uno de los puntos más importantes que creo que debía haber tomado un poco más de peso. Y es que el League of Legends necesita estar roto para funcionar, para ser satisfactorio. ¿Me explico? Han existido varios MOBAs que se han muerto, varios, y el ejemplo más claro puede ser Heroes of the Storm, aunque sus dos fans seguramente me comenten este video y me digan No, es que no está muerto, no porque tarde 45 minutos en encontrar una partida, quiere decir que está muerto, ¿ok? Y hay otros que directamente han sido desactivados, hay otros juegos que directamente se han ido a achicar a su madre. Ejemplos como, no sé, wey, Battle Ride o el, ¿cómo se llamaba? Vanguard o Guardianes, una cosa así, New World, Heroes of New World. Ese tipo de juegos que literalmente, o el MOBA de Marvel, no, no era de Marvel, era de DC. A ver si Marcelo encuentra que era un MOBA de DC. Estaba buenísimo y me chingó una computadora, wey, wey, todo mal optimizado. Pero todos se mueren porque no duran. ¿Cuál ha sido la clave de que League of Legends se mantenga viable a día de hoy? Pues es que, es un juego que está absolutamente desequilibrado, es muy injusto y súper adictivo. Así de sencillo. Muchas veces la palabra adicción no se quiere tomar en estos videos porque es demasiado peso para darle a un videojuego, y en parte es cierto. Pero, si bien League of Legends no genera adicción per se, ese sentimiento de buscar victoria tras victoria tras victoria, sí lo hace. También, del otro lado, el que el juego sea completamente diferente semana a semana, bueno, para ser más exactos, cada dos semanas sigue haciendo que el juego sea disfrutable de alguna manera. Es como el masoquismo. Realmente, la gran mayoría de los jugadores de League of Legends dicen odiar LOL, pero aún así pasan sus días, semanas, meses o incluso años jugando un juego que dicen que odian. Si bien yo estoy seguro de que League of Legends es un juego increíble y divertido, la gran mayoría de las personas va a decir que no, que es un juego de mierda, con gráficos horribles, y que les aburre eternamente. Y es cierto, en cierta parte, porque League of Legends tiene muchos problemas internos, pero esos mismos problemas, sus mayores defectos, suelen ser su mayor, mayor pico. Te doy un ejemplo rápido. Los metas más recordados son los más rotos. Por ejemplo, por allá de la temporada 6, el meta del pebetero, cuando los soportes eran los dioses del juego. Los soportes con escudo, y gracias al ítem del pebetero que estaban tan absurdamente rotos y hacían que los carries fueran máquinas de matar en automático, pues, hacía que los main soportes se sintieran interesantes. O los metas donde la Black Cleaver se ha podido acumular, y a pesar de que parezca una tontada, pueda ser tan eficiente tener 6 Black Cleavers que se rompa el juego. O si nos vamos a más antaño, así, a épocas muy, muy antiguas del juego, existían puntos donde podías acumular la capa de fuego solar, y podías utilizar a Evelyn, un campeón invisible, y estar junto a los enemigos y quemarles la vida. Porque sí, porque patata. Eran estrategias muy estúpidas y que hacían que la gente criticara fuertemente a League of Legends, pero aún así inspiraban a jugarlo. Incluso, ha habido metas donde campeones tanques hacen daño y se convierten en los mejores asesinos del juego. ¿Acaso ya te olvidaste de eludir Full Letalidad? Que, Jesucristo, lo que pegaba con la Q doble a la verga. O hay momentos donde campeones que son magos, como él hoy en día, que Twisted Fate se volvió en el mejor AD Carry. Se volvió en el AD Carry más broken de la vida, y gracias a su pasiva te destruye el orto y se juega hasta en competitivo. Cuando el Twisted Fate AD lo jugaba cabra voladora en la jungla, y le decían troll en ese momento. Un saludo a cabra, lo quiero mucho. También es cierto, y es importante resaltar, que League of Legends nunca ha estado equilibrado. No. El equilibrio en el LoL es que todos los campeones tengan un 50% de win ratio, y eso no va a existir. No puede, porque hay campeones más usados que otros, y eso desequilibra. El hecho de que la plantilla de League of Legends sea tan enorme, que haya 167 campeones listos para entrar a la batalla, y que existan 686 trillones de posibles combinaciones, de posibles combinaciones en la partida, hace que puedas vivir toda tu vida, tu siguiente vida, y otras 190 vidas, para poder jugar y haber visto todas las composiciones de equipo posibles. Es bastante absurdo cuando lo piensas de esta manera. Muchos dirán, pero Mercy, pero si nomás son 5 en tu equipo. Sí, pero también para la composición del equipo, cuentan los otros 5, güey. Entonces, todas las partidas son diferentes en League of Legends, y a pesar de que el juego base sea el mismo, sea el normativo, sea el inicial, ¿vale? O sea, siempre sea el mismo objetivo, romper el nexo oponente, 5 contra 5, punto final. A pesar de que eso sea así, cada partida es diferente. Cada partida es completa y absolutamente diferente. Eso hace que no te puedas aburrir. Bueno, sí te puedes aburrir, pero es más raro la gente que se aburre. Realmente, la mayoría de las personas que dejan el League of Legends son porque ya no tienen tiempo para jugar, porque es un juego que depende mucho de que tengas mucho tiempo para ofrecerle al bendito juego. O, del otro lado, mucha gente dice que se va por tilteo, por frustración de las Rankeds. Dato curioso, solo un porcentaje menor de jugadores ranquea. Hay una gran comunidad que solo juega normales o solo juega ARAMs. Y cuando vas a lo básico, por ejemplo, el ARAM, que es el modo 5 contra 5, agárrense a riatazos de minuto 1, parece ser divertido y lo es. Pero la estrategia detrás de la grieta del invocador, el mapa tan bien hecho, hace que los jugadores se enamoren de esto. Pero, el otro punto, es que aún teniendo 167 campeones, aún teniendo todos esos campeones posibles, también tienes un chingo de ítems, y también tienes cosas en el mapa que se rompen. Porque hay campeones que se rompen porque el mapa cambie, o porque los buffos de dragones existan, o porque tal ítem ahora funciona mejor con él. Pero como funciona mejor con él, el counter de ese campeón se eleva al cielo. Si se fijan como League of Legends, nunca va a poder estar equilibrado, necesita, requiere, y vive por ese desequilibrio. Vive por estar roto, por ser un juego roto. Y hay belleza en el caos. Aunque no lo parezca, hay mucha belleza en el caos, porque el mantener un juego durante 14 años, perfectamente roto, poca broma. Poca broma. Hay cierta cosa que aplaudirle a Riot. Que si bien ha habido temporadas, como la temporada número 5, que ocasionó que estuviera tan roto, y que estuviera tan centralizada, en unos pocos campeones, que hizo que literalmente la gente dejara de jugar. Siendo hasta hoy en día, recordada como una de las peores temporadas de League of Legends, junto con la temporada 12. Que también fue una hueva, vamos a ser honestos. La temporada 12, casi mata a League of Legends, güey, y casi se lo lleva a... Y eso que veníamos de Arcane, cabrón. Y cagarla después de venir de Arcane, es otro pedo. Pero, volviendo con el tema, League of Legends es un juego que evoluciona, que va cambiando, y a pesar de todo eso, y a pesar de que las quejas, del tema del Vanguard, del tema de la actualización del mapa, actualizaciones de campeones, y que League of Legends ya ha perdido un poco su esencia, de ser un juego que cualquiera podía jugar, desgraciadamente, sigue manteniéndose arriba. Por lo roto que está. Te doy otro ejemplo, muy rápido. Cuando los magos se vuelven meta, los asesinos, en consecuencia, decaen un poco. Pero, gracias a eso, los tanques tienen nueva vida. Y a pesar de que parezca un meta de magos, de repente tienes composiciones con tres tanques, que funcionan gracias a esto. Pero, gracias a que los tanques se volvieron meta, gracias a que los magos se volvieron meta, los AD Carries se ven muy tirados para abajo. Por ende, empiezan a brillar aún más los AP Carries en la posición de AD Carry. Es siendo que los tiradores se vayan al chingada, pero cuando buffan a los tiradores, los ítems, los campeones tanque son segregados, llevados a la chingada, y los magos son nerfeados en consecuencia. Entonces, vuelves a ver asesinos, y casi siempre afectando a los AD Carries. ¿Sí se fijan que los AD Carries normalmente son las que la llevan de perder, aunque los buffen? ¿Qué mal pedo? De veras, güey. Pobrecitas AD Carries, güey, qué mal pedo. Pero, aún con todo eso, los AD Carries son personas muy necias, y que también su posición está extremadamente rota. Muchas personas se preguntan por qué los AD Carries siempre se sienten débiles, sobre todo en lo vuelo, porque normalmente la posición de ADC en high elo, es como, oh, no mames, pinche Carries, Carrió a la verga, hizo su trabajo, no mames. Y sí, podría parecer que los Carries siempre están jodidos, pero también es cierto que una posición de un campeón a rango que mete mucho daño por segundo, es muy jodido. ¿Pero qué crees? Cuando los soportes se vuelven meta, también esto afecta a los top laners. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque si un soporte va por delante, puede jugar en torno a la línea de top y tener mayor impacto. Pero cuando los top laners están buffados, en muchas ocasiones, el juego se desequilibra, y hay que volver a mandar el juego hacia medio. Entonces, te fijas todas esas pequeñas variaciones, y todos esos metas que van apareciendo, y a pesar de que hay muchos campeones que parecen olvidados como puede ser Rel, de repente se vuelven dioses, o campeones que son una mierda y que llevan años siendo una mierda, pero se siguen jugando porque la gente les gusta. Porque eso también es importante, porque la gente ama a los campeones de LoL. A pesar de que sean una mierda, los ama. ¿Te acuerdas que te di el ejemplo de Hots que murió? Hots murió por estar sobre equilibrado. Era un juego en donde no había ítems, no había runas, y el nivel era general. La ventaja la ganabas en equipo. Era un juego en equipo prácticamente y perfectamente bien sobrellevado. Y si bien, también murió por el abandono de Blizzard, pero ese abandono era porque no había parches cada dos semanas. No había metas que cambiaran. Y a pesar de que nos cague, eso es lo que mantiene vivo a LoL. El tener metas tan cambiantes, y que de repente un campeón se vuelva Dios, y el campeón que era Dios hace dos semanas, ahora es mierda. A pesar de que nos haga enojar muchísimo, y a los minds de estos campeones lo odiemos, hace que League of Legends se mantenga vivo. Las notas del parche son la clave más importante para que Riot mantenga su juego vivo. Si bien, muchos hablamos de que el equilibrio en las Rankeds, y que en general la sensación con la comunidad últimamente ha sido bastante degradada, haciendo de que la gente cada vez se queje más de LoL, y que haya youtubers de mierda quejándose de los cambios de Riot, sí, pero eso también ayuda al juego, aunque no lo parezca. Hay mucha gente que deja de jugar League of Legends, que sigue viendo los videos de queja Riot, porque quiere sentirse identificado, pero dentro de ellos, esa espinita de, ¡Ay, y si me he hecho otra partidita a ver si de veras cambió el juego! Como tantas personas que entraron en esta nueva temporada, porque había nuevos ítems. League of Legends no puede morir, es un puto zombie, a menos de que Riot la cague a niveles estratosféricos. Yo espero que nunca se les ocurra la grandiosa idea de equilibrar perfectamente a sus campeones, porque sí que se puede. Hay métodos. Hay métodos. Sí, o sea, es meter un parche, y a todos los que estén por encima del 50% los nerfeas poquito, y a los por debajo los bufeas poquito, y ahí vas equilibrando. Lo tienes como en dos meses, ya tienes un juego equilibrado, y se va la verga. Y a mí te acuerdas, que se va la verga. De lo que tanto nos quejamos, de tanto mal, de que el meta es una mierda, de que todo se va a la chingada, de que tal campeón esté roto, recuerda que cada vez que te quejes en una partida, de que, no sé, que está rota ahorita, de que Aurelion Sol esté estúpido, o de que Brir esté de tonta, o que Nocturne te ganó haciendo nada, recuerda que cada vez que pasa eso, recuerda que es a propósito, y que el juego se mantiene más vivo que nunca, gracias a eso. No estoy seguro si es bueno o malo, pero es una realidad. Yo soy Mercy, espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte al canal, no seas culo, suscríbete, recuerda que si no te suscribes, pierdes 17 rankings seguidas, y nos vemos en el siguiente video.